Hola mis amores, hoy pues, hoy tuvimos que madrugar porque estamos acá, salimos a hacer unos trámites en el Saime y el Saime queda cerca del aeropuerto, queda en el mismo aeropuerto, entonces tuvo que venir a comprar unos pasajes y todo eso pero acá hay que madrugar para que Dios te ayude y pues nos toca un día arduo porque hay una cola gigante que ya van a ver y pues ahorita estoy en el carro porque no puedo grabar en la calle y estoy en el carro con mi hermanito Hola, ¿cómo están? Hola mi hermanito, ustedes me vieron en el episodio de yoga Del yoga Y hay una en el rice cake, también lo vieron Pues quería grabarles para más que todo enseñarles lo de la cola, todo eso, pero desde el carro y pues que vengan conmigo en este proceso de comprar los pasajes y estos procesos que se hacen como para sacar pasaporte, para sacar la cédula y todo eso Ahorita estamos en el Saime para sacar la cédula por primera vez a mi hermano y buscando la prórroga del pasaporte de mi mamá Entonces las colas son bastante grandes y se las mostraré Así que vengan conmigo este día amigos Bueno, esta es la cola, este es el final de la cola Pero ese es el Saime y ese es el comienzo y ahí está toda la cola Wow Allá está el aeropuerto No sé si lo pueden ver por acá Están las oficinas del aeropuerto y te van a comprar los boletos para San Antonio del Tati Pues amigos, quería explicarles un poco sobre lo que es la prórroga Cómo se gestiona y todo eso Igual que pasaporte, la prórroga tienes que solicitarla por la página del Saime En cambio, es súper más fácil de hacer Te metes en la página del Saime Ingresas tu usuario Vas a ingresar como a tu cuenta Y ahí te va a decir que tú ya tienes un pasaporte activo Y que debes, que tienes la oportunidad de prorrogarlo por dos años Que es lo que se está haciendo ahorita en el país Debido a que no hay material para emitir uno nuevo Entonces, se pide la prórroga Y haces la cancelación de 97.800 Este pago corresponde para la prórroga nada más En lo cual Este pago corresponde a la cancelación de la prórroga nada más Una vez cancelada la prórroga Empiezas a esperar que el sistema actualice Para que te diga cuándo la prórroga va a estar en oficina Y así te dirijas a tu oficina más cercana O la que elegiste O la que seleccionaste el día que pediste tu pasaporte por primera vez Entonces, yo lo hice el día 3 El miércoles 3 de la semana pasada Y ya el sábado ingresé al sistema Y pues ya estaba la prórroga en la oficina supuestamente Hoy venimos a la oficina Y pues estamos esperando que abra a las 8 de la mañana Ahorita son... ¿Qué hora? Ahorita son como las 6 6 y media de la mañana Y pues estamos esperando Estamos esperando que abra el xayme Y pues mi mamá está en una cola Mi papá está en otra cola Para estar súper pendientes en eso Y estoy con el niño cuidándolo Y pues estando aquí porque no puedo sacar el teléfono en la calle Entonces la invitación es a que nos sigan Y espero que los haya ayudado un poco Con el tema de la prórroga Ya que en otros videos he explicado Los otros pasos para emigrar del país Entonces este era uno que en realidad no sabía Lo hice Y me resultó bastante... Me sorprendió lo rápido De el pago de la prórroga Debido a que el sistema no se colgó Lo pude pagar rápidamente Y sin ningún tipo de problema Igual para ingresar al sistema Y todo eso Para pagar prórroga No tuve ningún problema Igual para pagar cita de pasaporte por primera vez Lo hice y no tuve ningún problema No se cayó el sistema nunca Perfecto Estuvo El problema está cuando llegas a pedir el pasaporte express Ahí si son horas donde siempre vas a necesitar meterte en el sistema constantemente Pero para esto no lo hice Súper fácil Súper rápido Claro Había un problema Que está arrojando ahorita La página del site Que se llama Error 502 Gataway Y pues Mi computadora lo daba Después lo dejó de dar Y después lo dio otra vez Y me metí en unos tutoriales Por ahí en YouTube Y vi que era Que debía Descargar El navegador Opera Y posteriormente colocar un VPN Coloque un VPN de América Que eran los más rápidos Y pues cargó súper rápido Y no me arrojó ningún error Y todo lo demás No se En otras páginas Pues no Por Google y Chrome Lo intenté abrir Y primero Me arrojaba el error Y segundo Con el VPN Era súper súper lento Nunca cargaba Así que el Opera Chévere 100% Opera Un punto alto A Opera Así que Acompáñanos este día ¿Tú qué opinas de este? De este proceso ¿Qué? De este proceso De sacar la célula Bueno Esto es muy emocionante Nunca me sentí algo así Ah Porque su célula Por primera vez La célula es El primer documento De identificación Para el de la célula Y lo debes de sacar A partir de los nueve años Bien Ya vamos a sacar Esto No vamos a que eso No te preocupa Pero vamos a ir Una broma Sí No has notado Que en los otros viajes Yo no estaba Porque yo Yo pide viajes De para Para Margarita Y después fui a Carupa Entonces Acabas un re Como ¿Playa? De playa Ajá Pero la L se quedó 24 horas ya Yo no pasé con ella Ella hizo muchos videos Sin mi El Como el primer El 5 de diciembre De noviembre Fui a Margarita Y hice muchas cosas finas Pero en algún momento Vamos a hacer El top de mi hermano Que no sé que vamos a hacer Por favor Pongan en los comentarios Que va a hacer Mi hermana Que tampoco Quería explicarles Un poco Estos Estos Clips Estos videos Que vamos a ver Porque Me he dado cuenta Que estaba un poco Perdida Incluso La idea Es explicarles Que está pasando El último video El clip Anterior Era Buscando Pasajes Y haciendo Un trámite Del pasaporte En el saño Con mis papás Y todo eso Y les concluyo Que no conseguí Pasaje de avión Hasta San Antonio Alcárchira Y pues Nos van a llevar En carro propio En carro particular Hasta Hasta Las criterias Entonces Se van a venir Conmigo En este viaje Y voy a tratar De grabar Lo máximo Que pueda Ya que Por la cuestión De la batería Y en telefe Y todo esto No creo que pueda Tanto Pero bueno Haré mi mejor Intentidad Y Pues Meravilloso Después de comer Con la cosquera Entonces Vean conmigo Y esta es la frontera Hola ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en el autobús desde Cúcuta, la parada de Cúcuta, a Luchaca, en la frontera de Colombia con Ecuador. Este es el autobús, nos dieron un kit de limpieza que contiene una pasta. Más pequeñas, ya los voy a mostrar. No, no, no. No, no, no. Shampoo de papeleta. Y jabónito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. y la heza de ella